Y así lo usamos, para la producción de César Eze, para la ingeniería de la nación, Dani Daniel Cumbia, vamos a bailar Y así lo usamos, para la ingeniería de la nación, Dani Daniel Cumbia, vamos a bailar Y así lo usamos, para la ingeniería de la nación, Dani Cumbia, vamos a bailar Y así lo usamos, para la ingeniería de la nación, Dani Daniel Cumbia, vamos a bailar ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 Así de ahorita a ahorita seguimos avanzando esta noche Ahí tenemos un ratito más para estar con ustedes Ya casi nos vamos Gracias a todos los mayordomos en especial para Manuel y todo, y todo el comité organizador de esta comida mienta En exórtico, en esta tarde ¡Gracias! ¡Y eso! Oye gracias, eso es un musazo Me merece la barca vital RICAL Y solo porque son Superchart de música Los que marcan Me merece la barca vital Y esa es tu copia Tu copia, tu copia, tu copia ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!